¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, claro! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eso es! ¡Pare! 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 ¡Eso es ahí arrimando pared! ¡Pare! ¡Corre! ¡Pare! ¡Me está esperando ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 9-6 el segundo a ser. Ganan las chicas en Madrid. ¡No! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Tiempo! ¡Aguantamos ahí! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Sed para Madrid! ¡Nos vamos al tercero! 7-8 el tercer sed. ¡Bueno, si se lo pedimos ahora! ¿Se lo pedimos? ¡Ah, no, pero... ¡Arriba! Pero no sé si se puede pedir. ¡Se lo pedimos! ¡Ah, sí! ¡Arriba! 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 Sí, eso las pone más nerviosas. ¡Uf! ¡Cuidado ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ven calma! ¡Venga, eh! ¡Vamos! 9-8, tercer set. Cuidado ahí. ¡Ven ahí! ¡Qué bien va! ¡Salte, salte! ¡Ven ahí! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ay, empatá a 9! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Último tanto, que nada gana Último tanto, no hay jugadores, que nada gana Último tanto, que nada gana